Mi querida soledad, te entiendo sin la necesidad De hablar, me dicen todos los días que te debo de abandonar Pero yo sigo contigo, mi querida soledad Soledad me abraza en las noches frías Me protege en las madrugadas perdidas Me dicen todos los días que tu compañía es peligrosa Que contigo me podría pasar cualquier cosa Pero nada me asusta más que estar Mal acompañada Mi querida soledad No entienden mi necesidad de cuidar El primer y último amor en mi vida serás tú El primer y último amor de mi vida Ahí serás tú ¡Bravo! Muchas gracias 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 Gracias